Me muevo a Daggio, con los movimientos siempre eternos Bien ligero rapping, andando sobre el agua que conserva tan vivo mi cuerpo No me deja abrir los ojos para desbordarlo Hoy veo las fotos, no es ruido, es alitre En ellas no me vieron muerto cuando tuve que irme Lo vi en sueños como Isaac Borg y vino a buscarme La María que habría de llevarme Estuve allá en Leeds Bridge, jodando estaba Leffield Cerraba yo los párpados, me ingot, mi huida grito corten Porque el fogo de mi mente estaba fuera de control Sentado oyendo tiros, viendo palomas blancas Caen hoy a mis pies porque lloran por el mundo El mar está sediento, un vaso de mis lágrimas Espero que sea el colmo Y lo desbordo en blanco y negro porque a oscuras tengo calma Y de pronto, irrumpe como un flash en esta habitación del cosmos Arden mi pasado Aún soy sólido Una herida abierta por cada puerta cerrada Es como abrigarte con ropa mojada Un futuro negro dentro de ese polvo blanco Y el silencio divide en dos este mundo Y yo cayéndome en el fondo Como la piedra que se hunde en el lago Los pasos en falso nunca llevan a ningún lado Lágrimas cayendo en picado Pongo voz al dolor Tengo al pasado flotando entre hielos Y me pierdo siempre puedo volver siguiendo mis huellas Me veo solo, flotando Has ido hasta guerra interna Afragando mis lagunas Reservando el mejor traje para lucirlo cuando me muera Ellos esperan que resuelva una mierda Yo les sonrío No saben lo que pesa este vacío Porque es mío Sangre y me costó descubrir Que el único amor verdadero es propio Porque el perdón no camufla su crimen Ahora muere dentro de mí No hay alfombra roja para mí Así sé, como el que se han cerrado en su propia cárcel Mi amor buscando jaula para compartir Gracias por ver el video Que me berechan a los arras Muchas gracias Gracias Muchas gracias Gracias